Dale palmas a Dios ¡Empezamos! Ahora somos libres Por gracia somos santos Alabemos a ti ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora somos libres Por gracia somos santos Alabemos a ti Con toda libertad ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y alabamos Señor! Jesús subrió dolor Por la causa de mi amor, que el amado es el amor, su sangre es el amor, ahora se moriré, por la gracia son los santos. A la dedo a Cristo, con toda la libertad, ahora se moriré, por la gracia son los santos. A la dedo a Cristo, con toda la libertad, ahora se moriré. A la dedo a Cristo, con toda la libertad, ahora se moriré. A la dedo a Cristo, con toda la libertad, ahora se moriré. A la dedo a Cristo, con toda la libertad. A la dedo a Cristo, con toda la libertad. A la dedo a Cristo, con toda la libertad. A la dedo a Cristo, con toda la libertad. ¡A la dedo a Cristo, con toda la libertad. ¡A la dedo a Cristo, con toda la libertad! ¡A la dedo a Cristo, con toda la libertad! está conmigo siempre me ayuda para seguir Espíritu Santo está conmigo siempre me ayuda para seguir ¡A su nombre! Aleluya, alabale, alabale Iglesia porque ahora está con nosotros Espíritu Santo está conmigo siempre me ayuda para seguir Espíritu Santo está conmigo siempre me ayuda para seguir para seguir ¡Claro que sí! Dime ¡Claro que sí! Espíritu Santo está conmigo Siempre me ayuda para seguir Espíritu Santo está conmigo Siempre me ayuda para seguir Espíritu Santo está conmigo Siempre me ayuda para seguir Espíritu Santo está conmigo Espíritu Santo está conmigo Siempre me ayuda para seguir Espíritu Santo está conmigo 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Quieren seguir cantando? ¡Amén! Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagártelo, y a Dios Jesús. Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagártelo, y a Dios Jesús. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagártelo, y a Dios Jesús. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, pagártelo, y a Dios Jesús. Te doy gracias Señor, pagártelo, y a Dios Jesús. Te doy gracias Señor, pagártelo, y a Dios Jesús. Y a lo mejor es tú, que es la vida que me da Pagarte la fe, mi vida Señor Y a lo mejor es tú, que es la vida que me da Gracias Señor, gracias Padre Por la vida, por la salud Y por el fin de Dios Señor Gracias, gracias Aleluya, gloria a Dios A su nombre, me gozo mucho hermano, de estar en este lugar Porque yo sé que Dios nos ha traído hermano Y juntos podemos gozar en la presencia de Dios hermano A ustedes los que me escuchan dijo Jesús Amen a sus enemigos Hagan bien a aquellos que les hacen mal Oren ustedes por aquellos que los ultrajan Por aquellos que los calumnian Y será vuestro galardón grande en los cielos Y seréis hijos del Dios Altísimo Cuando nos volvemos hijos de Dios Cuando podemos amar a nuestros enemigos Cuando podemos orar por aquellos que Viven calumnian Viven calumnando, viven hablando mal de nosotros En ese momento nos volvemos hijos de Dios ¿Y por qué? Porque Dios dice que es benigno Con los ingratos y malos Él hace llover Sobre justos e injustos Ese es el papá que tenemos Un papá que no hace acepción de personas Que no ve con mejores ojos al rico y menosprecia al pobre No Por eso Él dice No juzgues Y no serás juzgado No condenes Y no serás condenado Perdona Así como yo te he perdonado Porque saben ustedes Que ya están perdonados para Dios Dios eso es lo que dice Si ustedes leen su escritura Se van a asustar Por eso se dice Nuevo Testamento Un testamento es un bien Que alguien le da en posesión a alguien Pero si ese alguien no lee su testamento ¿Cómo se va a enterar del bien que le dejaron? Tiene que leerlo Y mejor si lo tiene en el corazón Porque si lo tienen en el corazón Entonces es una espada de doble filo Que penetra Hasta dividir el alma y el espíritu Diciérdenlas Los pensamientos Esa es la palabra de Dios Realmente gócense Porque tienen un papá Que para él Ustedes son especial tesoro Son como la niña de los ojos del Dios Altísimo Por eso Él dice ¿Va a haber un juicio? Sí ¿Existe el infierno? Sí ¿Existe el cielo? Sí ¿Hay vida eterna en los dos lados? Sí Lamentablemente sí Pero Lo bueno es Que Romanos 8 dice Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne ¿Qué es andar conforme a la carne? Galatas 5.19 Manifiestas son las obras de la carne Celos Ah, miren que ahí viene el celoso ¿Y quién eres tú para juzgar a tu hermano? No sabes quién tanto que juzga Te estás condenando a ti mismo Dice la escritura ¿O quién eres tú para juzgar? ¿Quién te puso como juez? Porque asústense Juan 5.22 ¿Saben qué dice? Hermano, a mí me gustaría que lo viera Juan 5.22 Porque ese versículo es verdad y que existe Juan 8.15 también existe Juan 5.22 dice Porque el Padre a nadie juzga Imagínense que Dios eterno no juzga a nadie Pero nosotros siempre nos damos el privilegio De estar juzgando, condenando, criticando, murmurando Eso es lo que somos nosotros Pero Dios hoy que ha venido a enseñarles sabiduría Ustedes a partir de ahora ¿Y qué viste? Pues nada ¿Así dice hermano? Porque el Padre a nadie juzga ¿A mí hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así dice? Porque el Padre a nadie juzga ¿Así? Juan 8.15 está un poquito adelante Dice Ustedes se juzgan unos a otros conforme a la carne Yo no juzgo a nadie Entonces ¿Sobre qué es el juicio? Mateo 25.31 al 44 Como el tiempo es muy apremiante Se los voy a tratar de resumir Y cuando voy a resumir Ustedes van a decir ¡Qué bien yo estoy a la derecha! O ¡Qué bien yo estoy a la izquierda! Porque para los malos hasta la izquierda Bueno Pero para los hijos de Dios Yo siempre desearía Que ustedes estuviesen a la derecha ¿Es difícil estar a la derecha? No Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Serán reunidas en su presencia Todas las familias de la tierra Apartará a los unos de los otros Como el pastor Aparta las ovejas de los cabritos Pondrá a las ovejas a su derecha Pero escucharon lo que les dije Que las ovejas Conocen la voz de su pastor Si ustedes no conocen Quién es su pastor Van a tener serios problemas Y pondrá a los cabritos A la izquierda Tirá a los de la derecha Vengan Ahí están todos ustedes ¿Verdad? Vengan bendito de mi Padre Hereden el reino preparado Para ustedes Desde antes De la fundación del mundo Y qué bueno que hicieron Porque tuve hambre Me dieron de comer Así es que el plato de comida Que hoy se les dio Alguien ya recibió Una recompensa por eso Un día Dios le va a decir Hijo te acordaste Del plato de comida Que me bendeciste ¿Cuándo papá? Yo nunca te di un plato de comida Sí, pero por cuanto lo hiciste Con tus hermanos A mí me lo hiciste Así es que el que lo dio Debe sentir un gran gozo En el corazón Un vaso de agua Tampoco va a quedar Sin recompensa Tuve sed Me diste de beber Fui forastero Me recogiste en tu casa Desnudo Me cubriste Enfermo Me visitaste En la cárcel Me fuiste salvo En eso consiste el amor Cuando nosotros somos Cristianos verdaderos Nos preocupamos Por nuestros hermanos Pero no en criticarlos Sino en socorrerlos Cuando logramos hacer eso Entonces Somos hijos de Dios Entonces cada uno Debe ver su corazón Si ustedes Le han dado un vaso De agua a alguien Han compartido Un plato de comida Han recibido Alguien a su casa Han ido a ver Un enfermo Han ido a ver A alguien en la cárcel Pues siéntense gozosos Porque son hijos De Dios Si Lo de la izquierda A mi casi nunca Me gusta hablar de eso Porque no está hecho Para los hijos de Dios Porque la escritura dice Tiralos de la izquierda Apártense de mí Malditos al juego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Por pecadores Tampoco nos dice así ¿Verdad? En el 42 Empezamos a leer Porque tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed No me diste de beber Fui forastero No me recogiste En tu casa Desnudo No me cubriste Enfermo y en la cárcel Y no me diste a mí Entonces Ellos le van a responder Señor ¿Cuándo fue que te vimos Y no te servimos? Entonces Él les responderá Diciendo Por cuanto no lo pudieron hacer Con uno de estos Mis hermanos más pequeños A mí No me lo hicieron Así es que hoy La invitación es Que si encuentran A una persona Que no tiene que comer Que no tiene con que decirse Pues tienen el privilegio De servir al Dios eterno Porque Primera de Juan En 4.20 Dicen El que dice Yo amo a Dios Pero no puede amar A los que está viendo ¿Qué tal es un mentiroso? Es fácil decir Yo alabaré Alabaré Me gozaré Me gozaré Es fácil amar Al que no necesita De nosotros Pero Primera de Juan 3.17 Dice El que tiene Bienes de este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra contra él Su corazón ¿Cómo dice? Que Dios Está en él Pero yo sé Que Dios Está en ustedes Siéntanse gozoso Que ese es el reino De los cielos Que están libres De sus pecados Porque Cristo Con su sangre Los limpió Y si él viene ¿Qué va a suceder? Nos vamos con él Así es que Aunque venga Un mega terremoto Aunque venga Un tsunami Aunque venga Lo que venga Entonces se cumplen Como las alabanzas Que canta el hermano Pase lo que pase Venga lo que venga Sigamos adelante En la obra del Señor Así es o no? Porque él va a venir Por nosotros Viene por su amada Viene por su iglesia Por un pueblo santo Pero si fuera En base a nuestras acciones ¿Quién podría levantar la mano Y decir Yo soy santo Porque no soy igual Que Juliano Sultán? Pues seríamos igual Que el fariseo Y el publicano En el templo El fariseo puesto en pie Dice Oró de la siguiente manera Te doy gracias Dios Porque no soy como Los otros hombres Adultos Los ladrones Ni como ese publicano Yo doy diez Por de todo lo que gano Ayuno dos veces A la semana Más el publicano Dice No se sentía Ni siquiera digno De levantar sus ojos Al cielo ¿Quién de esos dos Son ustedes? Aquel que se humía Sepan Todo aquel que se humía Será Enaltecido Pero aquel que se enaltece Será abatido Hasta el mismo polvo Así es que Santo de mi Padre Que yo sé que así lo son Por eso es que yo les digo Yo recibiré una gran condenación Por estas palabras que dije Pero los que conocen su Biblia Como el hermano que predica Como el hermano pastor Que está acá Ellos saben que lo que hablé Es verdad Pero aún así Yo les puedo asegurar Yo conozco Que es el infierno Daniel cuando fue lanzado En el horno de fuego Los que lo lanzaron Se quemaron A Daniel Nada le pasó Y así es que Yo no le tengo miedo Ni siquiera al mismo infierno Porque puedo caminar en ella Porque Dios está conmigo ¿Cuántos creen Que es verdad Esa palabra? Pero el infierno sin Dios Los que lanzaron A Daniel Se quemaron Y ni siquiera entraron En el horno Entonces imagínense Lo terrible que es Estar en el infierno Rico El rico y el pobre ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Lastra Este rico vivió Con lo mejor Tenía su mesa llena Comía Lo mejor El pobre Aunque sea las migajas Se quería comer Pero ni eso pudo comer El problema es que Ya saben ustedes la historia El rico Fue a un lugar De tormento Y el pobre En el seno de Abraham Por eso yo les digo Gócense Si no hay que comer Pues bendito sea el Señor Pero Si tenemos a Jesús En el corazón Pobre nosotros Gracias Hermado Pastor Por tanto tiempo De ministerio Pero Dios sabe Por qué lo tiene hasta aquí Usted sabe que es santo Usted es el primero En el primer creer Que usted ha sido lavado Con la sangre de Cristo Que es santo ¿Quiénes son estos? Son los que han lavado Sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del cordero Ese es el regalo Que Dios trajo Para usted No solo para usted Sino para todos los hermanos Los que nos escucharon Por la radio Los que nos van a ver Por internet También se van a gozar Que hay un hombre Maravilloso Que es usted Delante de una gran congregación Así es que bendecimos su vida Siga adelante Porque tiene un Dios maravilloso Que lo ha bendecido Con mucho amor Así es que Lo que Dios bendice Nadie lo podrá Maldecir Gracias 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 Gracias